¿Qué pasó Chavo? ¿Eh? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí, tranquilo, barriendo. ¿Y tú? ¿Cómo andas? Bien. ¿Qué te dice la güera? ¿Eh? Nada. ¿Qué te dice la güera? Nada. ¿Me quiere? ¿No te quiere? No te me quiere. No me quiere. ¿Güera, por qué no me quieres? Chavara. ¿Cuándo vas a ir para Guatemala? No sé. No sé, güey, a ver. ¿Eh? No sé. ¿Cómo que no sabes? Puede tardar mucho aquí, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Mamá, tú, güey? Yo no. Yo no soy de Guatemala, güey. ¿Pero en México, güey? ¿México? Sí. ¿Ya no? Nada. No me gusta México, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? No te creas así. Sí, sí, güey. Ok. ¿Arriba de América, güey? ¿Arriba de Guatemala, por favor? No, ¿no? ¿América es güey? Yo soy de Guatemala. ¿Arriba de las águilas de América? No. ¿Arriba de Guatemala es mi país? Sí, güey. Mira, mira. ¿Cómo voy a ser el... Yo soy México? Los México no saben cómo están haciendo ahí. Por eso, güey, pero... Mira, Guatemala, yo saben qué están haciendo ahí todo. Yo soy de Guatemala, la guineta, güey. Sí. Muchachangos. ¿Entonces no te gustan los mexicanos? ¿Ah? Las mexicanas, las... Las mexicanas, las mujeres, sí, me gustan, güey. ¿Sí o no? ¿Tú qué, güey? ¿Qué de qué? No, nada.